Esposo de Jackie Bracamontes, harto de su mugroso libro. Si Jacqueline Bracamontes quería hacerle pagar todas las que le hizo su marido, con su libro La pasarela de mi vida que presentó a este inicio de semana en el lunario del auditorio, ya se cobró con creces. Y es que en su intento por generar polémica muy próxima al morbo, Jackie se ha encargado de ventilar sus pasajes amorosos con tal de despertar el interés de los lectores y cuyo propósito es aumentar las ventas y llevar su publicación al sitio de los más vendidos en México. En ese afán por darse a notar, Jackie ha destapado bochornosos episodios de su vida, pero lo malo es que se ha llevado en el camino a otros famosos que no están contentos con lo que anda divulgando la actriz, particularmente su actual marido, quien tiene que poner cara de no saber nada ante los escándalos destapados por su querida mujer. El primero que pagó los platos de las indiscreciones de Jackie fue el actor William Levy, del cual reveló que comenzó un amorío con él, siendo que estaba casado y esperando un hijo de su esposa Elizabeth Álvarez mientras ambos participaban en la telenovela Sortilegio en 2009. Asimismo, Jackie dedicó un apartado especial a su expareja Valentino Lanús, a quien acusó de serle infiel y haberle hecho vivir una de las experiencias más amargas de su vida, pasaje que no fue tomado muy de buena manera por parte del actor, pues actualmente está casado y tiene una hija. Además de sus romances secretos y desgarradores con famosos, Bracamontes cuenta anécdotas que incomodan a su actual marido Martín Fuentes, pues la pícara Jackie no repara en advertir en su libro su historial amoroso comenzando desde los 15 años, donde explica desde cómo perdió la virginidad hasta la trágica pérdida de su bebé ocurrida en 2013. Ufanándose que en su libro cuenta cosas que ni su mamá sabía, Jackie todavía se dio el lujo de burlarse de su actual marido al referir que le gustaría que Martín Fuentes se brincara algunos capítulos completos de su autobiografía, ante la vergüenza que siente que su pareja se entere del pasado truculento de ella. Ante los bombazos mediáticos soltados por Jackie, a su esposo no le ha quedado de otra que decir que lo que no fue en su año no le hace daño, o en su defecto, poner cara de que no pasa nada y apoyar a su mujer al decir que ella es transparente y de buen corazón. Pero lejos de las apariencias, a Martín se le ha visto harto del teatrito que ha montado Jackie, y más porque la imagen de blandengue que se le está acumulando difícilmente se la podrá quitar después ante las peripecias de Bracamontes. Si bien Martín Fuentes no es ninguna blanca paloma al haber sido captado en varias ocasiones siéndole infiel a su mujer, lo cierto es que las revelaciones de Jackie lo dejan en una posición muy incómoda que aparentemente no está dispuesto a soportar por mucho tiempo. De hecho, los pleitos entre la pareja han comenzado a incrementarse, al grado que una revista los fotografió discutiendo en público, situación que se ha repetido en varias ocasiones. Mientras Jackie sigue promocionando su libro lo más escandalosamente posible, con miras a que un incauto productor le proponga hacerle su bioserie, su marido tiene que aguantar al pie del cañón aparentando que las andanzas de su mujer no le afectan, siendo que es todo lo contrario. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.